Concedeme vivir oh mi señor un año más Y pueda disfrutar tu gran amor y dulce paz Que pueda comprender la magnitud de tu bondad Y en todo lo que haga pueda ser tu voluntad Los días van pasando sobre mí sin detener Y el peso de los años siento ya aquí en mi ser Mis fuerzas disminuyen más y más y cada vez Me acerco lentamente paso a paso a la vejez Pero los que confían en Jehová fuerzas tendrán Caminarán y correrán no se fatigarán La diestra de Jehová me sostendrá hasta llegar A ese lugar que el buen Jesús nos fue a preparar Ayúdame Señor a comprender tu gran amor Que todo lo que tengo y lo que sé es tu favor Si tú me abandonaras dejaría yo de ser Sediento en amargura y en dolor no viviré Pero los que confían en Jehová fuerzas tendrán Caminarán y correrán no se fatigarán La diestra de Jehová me sostendrá hasta llegar A ese lugar que el buen Jesús nos fue a preparar A ese lugar que el buen Jesús nos fue a preparar A ese lugar que el buen Jesús nos fue a preparar